... Suecia no ratificará acuerdo de cooperación de la Unión Europea con el régimen cubano. Estados Unidos multa a varias empresas por violar regulaciones de viajes a Cuba. El Departamento de Estado rechaza la ley de amnistía aprobada por el gobierno de Daniel Ortega. Yo llegué aquí, está madrugada como a las 4 y media de la mañana. Miles de venezolanos llegan a Perú antes de vigencia de visa. Mujeres invaden las calles de Suiza para pedir igualdad salarial. Mi padre fue una persona muy importante en mi vida, que marcó mucho quién yo soy. Y Willy Chirino nos habla de su concierto por el Día de los Padres. Estas y otras informaciones de hoy, viernes 14 de junio del 2019. Aquí, en su noticiero Televisión Martí, edición nocturna que comienza ahora. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Saludos amigos y muy buenas noches, les habla Tomás Regalado. Comenzamos la edición nocturna con el anuncio de Suecia que no ratificará el acuerdo sobre diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país escandinavo. Eric Jeniché, director para América Latina de la organización Civil Rights Defenders, dijo a Diario de Cuba que la aprobación en abril de la nueva Constitución cubana probablemente haya terminado con la última esperanza que había en el gobierno sueco y en sectores de la oposición de que la cooperación empujaría hacia un cambio en Cuba. Jenny Shea señaló que la decisión muestra que el gobierno sueco ha escuchado a los opositores democráticos cubanos y ha tomado una decisión valiente que debería ser ejemplo para otros miembros de la Unión Europea que aún no han ratificado el acuerdo. Además de Suecia, hasta ahora no han ratificado el referido acuerdo con Cuba, Lituania, Irlanda y los Países Bajos. El matrimonio de pastores evangélicos compuesto por Aida Exposito Leiva y Ramón Rigal Merencio que había sido sancionado por el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo el pasado 22 de abril recibieron una ratificación de la sentencia este jueves, según informaron los padres de Aida. Según información de Cubanet, el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo no realizó vista de apelación sino que se limitó a estudiar las actuaciones y a dictar sentencia ratificando la sanción dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Los pastores habían sido condenados a un año de cárcel por el supuesto delito de educar a sus hijos menores en el hogar y no en las escuelas castristas. La reciente prohibición a los cruceros norteamericanos de viajar a La Habana ha dejado vacío el casco histórico de la capital cubana y las autoridades castristas sin un plan alternativo para suplir las pérdidas monetarias. El 5 de junio pasado, La Habana despidió al último crucero estadounidense tras las nuevas sanciones impuestas por la administración Trump para ejercer presión económica sobre el régimen castrista. Menos de dos semanas después, las calles adoquinadas, el malecón y los negocios estatales y particulares son una especie de desierto, locales y personas ávidas de la creciente cifra de visitantes que desde la flexibilización impulsada por Barack Obama iban de turismo a la capital de la mayor de las Antillas y que hoy brillan por su ausencia. El aumento que había surgido en los últimos tiempos de turismo ya no es igual. Y bajar las ventas, como puedes ver ahora, está vacía la feria, no hay nadie. Esteban Estrada, un chofer de 37 años que alquila a los turistas un auto clásico de 1934 es uno de los primeros en hablar sobre el impacto recibido. Directo al sector privado también, lo cual estamos aquí parados como ven todos estos vehículos que normalmente en un día normal estuvieran casi todos trabajando o un gran porciento, estamos todos parados. Llevamos ya varios días con esto y afecta directamente. A las personas, a las familias, que tenemos que muchos mantenemos. Pero no es el único. Cerca de la Catedral de La Habana hay una treintena de clásicos estadounidenses esperando bajo la sombra alguna carrera para justificar el día de trabajo. Desde el punto de vista del movimiento de turistas, los autos que estaban dedicados a la piquera, que decían más bien piquera aquí en el crucero, todos estamos concentrados en el parque central. Según reportes de varios sitios independientes, algunos están pensando en devolver la licencia y aseguran que las autoridades no tienen un plan B. Joel Montano es un cochero que vive entre la incertidumbre y la resignación. Cuando entraban los cruceros, todo el país tenía vida. Venía mucho turismo, paseaban en carro, a caballo, en la guagua del gobierno, todo. Y había más vida. Ahora no, ahora es flojera todo. Ahora no hay turismo. El que viene, pero muy poquito. Edi Basulto, propietario de la cafetería Alpirata, es otro de los afectados. Los valores son de que hemos perdido un 60% de la venta. Es algo muy fuerte, muy importante. Y ya nos estamos como haciendo ideas de qué vamos a hacer para enfrentar esta crisis. El pasado año, un total de 637.907 estadounidenses viajaron a Cuba. Una cifra récord desde que la administración Obama liberalizó los requisitos para visitas a la isla a partir de 2015. Este volumen de viajeros no incluye a los 521.134 cubanos y cubanoamericanos que lo hicieron desde territorio de los Estados Unidos, según estadísticas oficiales del Ministerio de Turismo. En los primeros cuatro meses de este año, llegaron a Cuba 257.500 visitantes estadounidenses. El 55% de estos viajes se realizaron en cruceros. Las medidas promulgadas por la Casa Blanca, acorde al asesor de seguridad nacional John Bolton, están directamente vinculadas a la industria del turismo, que tiene fuertes lazos económicos con los sectores de seguridad, militares e inteligencia cubanos. Giovanni Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. Y en busca de dólares, el régimen castrista apuesta por el capital extranjero, mientras sus nacionales enfrentan una severa escasez. Luis Guardia tiene reacciones captadas por la Unión Patriótica de Cuba, un paco en la isla. Hay familias que cuando lleguen el mediodía no saben que se van a llevar a la boca. Y muchas, no es que no sepan, no se llevan nada a la boca. La instauración de una sociedad igualitaria quedó en la utopía de la Revolución Castrista. Tras más de seis décadas en el poder de sus ciudadanos, enfrentan ya un nuevo periodo especial. Son unos balcadores, son unos mentirosos. Te ponen a la vista una cosa y cuando tú vas a la realidad, hay otra. La realidad cubana vista mucho de la exportada al mundo. Un sondeo realizado entre cubanos de a pie por la Unión Patriótica de Cuba, así lo constata. En la televisión muestran dos o tres personas en una cola cargando muchas mercancías, como pollo, viandas, especies. Pero la realidad, cuando usted sale a caminar en los barrios, en nuestra barriada, no hay nada. Lo que hay realmente ahí es escasez. Esta televisión es una televisión que se vende al mundo, una televisión mentirosa, una televisión falsa. Los medios oficialistas de prensa, según los entrevistados, muestran una Cuba muy diferente a la real. El gobierno ha cogido la televisión cubana para engañar al pueblo, mostrándole que todo está bien, que todo se produce por quintales y toneladas. Es una manera sádica de engañar al pueblo, para que el pueblo crea que todo está bien y que pueda haber un futuro mejor. Pero llevamos 60 años sabiendo que eso es mentira, que eso es un engaño, que aquí no hay nada de comer. La crisis alimentaria se ha agudizado exponencialmente. La ministra castrista de Comercio Interior, entrevistada en la televisión oficialista, culpó al embargo económico y financiero impuesto al régimen comunista del desabastecimiento de productos, e incluso al título 3 de la ley Hans Burton, puesto en vigor hace apenas un mes. A partir de, bueno, de limitaciones financieras que tiene nuestro país y del recrudecimiento del bloqueo económico y comercial y medidas que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, desde el propio anuncio del cambio de la vigencia del título 3, nosotros empezamos a tener situaciones, o sea, de proveedores de instituciones financieras bancarias que no quisieron operar con nosotros y que hubo que reorientar los mercados de origen de productos de primera necesidad. Mientras en la isla comunista la crisis económica se acentúa, el régimen apuesta por el turismo de lujo, al cual los nacionales no tienen acceso. Desde el Hotel Manzana Kempinski, frente al Parque Central Capitalino, se puede palpar el contraste entre una Cuba de excesos y una de necesidades. Honestamente, para mí, es totalmente un descanso. Es verdad que no tengo la impresión de estar en Cuba. No tengo la impresión de estar en Cuba, no sé, tal vez en Estados Unidos, Miami o Puerto Rico. El cubano pasa gran parte de su día de cola en cola, tratando de poder llevar a su mesa algo de comer. Atravesando municipios buscando un pedacito de pollo para darle a una señora de 96 años que tiene Alzheimer y hoy dejé de trabajar. En busca de dólares, la isla comunista apuesta por el capital extranjero, mientras sus nacionales tienen que conformarse con una foto frente a lo que un día fue criticado por la llamada Revolución Cubana. Luis Guardián, Radio Televisión Martín. La agencia de viajes Expedia fue multada con más de 300 mil dólares por vender paquetes de viajes a Cuba e infringir las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de la isla. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Expedia Group Inc. acordó pagar 325 mil 406 dólares para liquidar la posible responsabilidad civil por ayudar a 2 mil 221 personas con servicios de viajes relacionados con Cuba antes de la notificación de la agencia en clara violación del reglamento de control de activos de Cuba. El Departamento de Control de Activos Extranjeros también anunció multas a Hotel Beds USA, una subsidiaria radicada en la Florida de la empresa española Grupo Hotel Beds y a Cubasphere Inc., una empresa con sede en Monterrey, California. Cerca de 300 cubanos firmaron una carta abierta al senador demócrata Patrick Leahy para que le pida al régimen castrista que reconozca la libertad de movimiento de los ciudadanos cubanos. Grisel González tiene los detalles. 287 personas han firmado la carta abierta al senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, entre ellos líderes opositores y activistas de derechos humanos, donde le piden que dada lo que califican como su cercanía con el gobierno de Cuba, que interceda para que el régimen pare de violar sus propias leyes y no coaccione la libertad de movimiento de los ciudadanos cubanos. Sobre la carta, el líder opositor Manuel Cuesta Morúa explicó a Radio ITV Martí. Le pedimos que concretamente él tiene una buena interlocución con las autoridades cubanas, pues que él les recuerde. Es algo que no es complicado, que debe respetar su propia constitución y no impedir arbitrariamente que los ciudadanos salgan del país si no han violado ninguna ley. La carta es en respuesta al anuncio del senador estadounidense Leahy de que presentará un proyecto de ley con el objetivo de legalizar los viajes de estadounidenses a Cuba y hacer frente a lo que describió como la Guerra Fría reinstaurada por la administración Trump. Los firmantes de la carta a Leahy manifiestan estar de acuerdo con Leahy en que los gobiernos no deben dictar ni impedir el derecho de sus ciudadanos a viajar, por lo que solicitan que pida lo mismo al gobierno cubano. El texto expresa, Los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo deben de estar fuera del alcance de los gobiernos, no deben ser objeto de la interpretación política de quienes son elegidos justamente para protegerlos. La incompleta reforma migratoria de 2013 en Cuba está rota. Solo un año después de su implementación comenzó a ser violentada por el gobierno cubano cuando algunos de nuestros compatriotas, desde médicos e ingenieros a amas de casa, ciudadanos, todos en plenitud de sus derechos, veían como en el aeropuerto se les comunicaba la prohibición, sin mandato legal, de viajar fuera del país, señalaron. Y en este caso en que el senador Leji habla del derecho norteamericano a viajar libremente impedido por el cambio de política de Trump, hace un contraste que no responde a la realidad. Ciertamente aquí el gobierno lleva ya dueños impidiendo la salida arbitrariamente de cualquier ciudadano que no le convenga, solo por razones políticas. De ahí hemos acuñado un nuevo término de parametración en Cuba, que es el de regulado. Como la parametración de la UMAP, que eran los que no deseaban ahora, hay una parametración de regulado. Ese es el origen de la carta y querer llamar la atención sobre la inconstitucionalidad del gobierno y la necesidad de luchar desde Cuba porque se respete al menos lo que está escrito en el texto constitucional. En la carta, los firmantes le recuerdan al senador Leji que mientras en los Estados Unidos los funcionarios, policías incluidos, pueden ser llevados a juicio y sancionados cuando violan los derechos de sus ciudadanos, en Cuba gozan de total impunidad no solo para violarlos, sino para violentar, golpear, secuestrar y humillar a simples ciudadanos que solo quieren llegar al aeropuerto o a cualquier terminal de transporte dentro de Cuba para ejercer de forma pacífica un derecho consagrado constitucionalmente como expresión de la voluntad entera de una nación. A petición de Radio y TV Martí en referencia a la carta abierta, el senador Leji respondió lo siguiente, me satisface, pero no me sorprende, que los cubanos que firmaron la carta expresaran su apoyo al derecho de los norteamericanos a viajar a Cuba, algo que Trump quiere restringir. Eso refuerza lo que he venido diciendo por años, que el gobierno de Estados Unidos no tiene derecho a decidir a dónde pueden ir o no o gastar su propio dinero, a pesar de nuestras diferencias con otro gobierno sobre Venezuela u otro tema. Es irónico que a los norteamericanos se les restrinja ir a Cuba, pero no a Venezuela, Rusia o China. Yo también sé que el gobierno cubano le ha impedido viajar fuera de Cuba a algunos de sus ciudadanos. Eso también está mal y mi preocupación al respecto se la he transmitido a las autoridades cubanas. Los americanos y los cubanos merecen mucho más de sus gobiernos. Deberían poder viajar libremente. Grisel González para Radio y Televisión Martín. Más adelante, el gigante de Consolación del Sur, Willy Chirino, nos habla de su concierto por el Día de los Padres. Gracias, muchas gracias a todos los que se encuentran en vivo por Facebook Live también, los que nos siguen por nuestro canal de YouTube y El Cañonazo. Sigan con Televisión Martín. Ya volvemos. Sigan con Televisión Martín. No es ridículo, un hombre persiguiendo una mosca, lo dijo Martín, para el bien de todos. Por las nuevas leyes de los Estados Unidos, los cubanos son regresados a territorio mexicano luego de haber permanecido más de un mes retenidos aquí en los Estados Unidos. Ahí tendrán que esperar la cita para comparecer ante un magistrado de inmigración norteamericana. Ricardo Quintana tiene más sobre este tema. Fue regresada junto a otras 16 cubanas en el puente fronterizo Paso del Norte Santa Fe, por el que se llega para pedir el asilo político, según confirmó a Cubanet Enrique Valenzuela, director del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes. Quiero tener una respuesta porque yo entré a los Estados Unidos hace 49 días y no tenemos una respuesta, simplemente nos dijeron para Juárez y ya necesitamos una respuesta, tenemos por nuestra vida aquí en Juárez, por favor, queremos saber dónde está el ajuste cubano porque nosotros tenemos un ajuste cubano que nos ampara. El 29 de enero último, Estados Unidos implementó el Programa de Protección a Migrantes, según el cual algunos migrantes que llegaron o entraron al país sin la documentación adecuada serían devueltos a México durante el transcurso de sus juicios migratorios. ¿Dónde está nuestro derecho? No tenemos derecho a nada y necesitamos que nos ayuden, que luchen por nuestros intereses, por favor, ayuden, de veras, de veras, estamos desesperados. Jordanes Martínez recibió una cita para comparecer ante el Tribunal del Paso, Texas, el mes de noviembre. Si los magistrados determinan cómo válidos sus argumentos, recibirá el asilo, de lo contrario será repatriada su país de origen, según la ley. Y ahora van a sacar 100 cubanos y no quieren ellos seguir saliendo, no se van a nosotros salir. Entre tanto, Diario de Cuba publica un video que revela la situación de cubanos que están varados en Paso Canoa, territorio fronterizo entre Panamá y Costa Rica. Aquí han llegado procedentes de la selva del Darín y de ahí son trasladados en pequeños grupos hacia Costa Rica. En el video se escucha la voz de un cubano que se está quejando del lento proceso de traslado, mientras dice que el proceso es mucho más rápido cuando se trata de personas de otras nacionalidades. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín. Pero no solo los cubanos están huyendo de la crisis de la isla. Actualmente los migrantes y refugiados venezolanos ya suman más de 4 millones en todo el mundo, según ACNOR. Carolina Morales nos tiene la actualidad de la crisis migratoria venezolana. Cada día son más los venezolanos que toman la decisión de irse de su país en búsqueda de oportunidades y una mejor calidad de vida. Varios países han ayudado a los que han decidido empezar desde cero, como Perú, nación que por un periodo de tiempo permitió que los venezolanos entraran al país sin visa. Sin embargo, diferentes cambios en las leyes migratorias peruanas exigen a partir desde el 15 de junio de este año visa para el ingreso de venezolanos en el territorio inca. Después de que ya a nuestro país hemos abierto los brazos y han ingresado más de 800.000 hermanos venezolanos, creo que es completamente lógico y justificado que pidamos visa para tener un mayor control de los que ingresan. Esta decisión ha provocado el desespero de miles de venezolanos que intentan apresurar su paso para llegar antes de esa fecha al país peruano. Yo llegué aquí esta madrugada como a las 4 y media de la mañana. ¿Se venía una gran cantidad de gente? Bastante. ¿Y los que venían en camino? ¿Cuántos más o menos? ¿Unos 5.000, 4.000, 10.000? Unos 5.000, 4.000, 5.000 personas. Miles de kilómetros recorridos a pie, horas sin poder dormir, largas colas, frío, cansancio, sed y hambre son solo algunas de las penurias que tienen que pasar los migrantes venezolanos en el camino para llegar a Perú. Ya hemos gastado como 300 dólares más o menos, aproximadamente. Y desayunamos, no almorzamos, si almorzamos no cenamos. Esta es la hora que nos hemos cenado, no tenemos agua, no tenemos nada, no tenemos ya mucho dinero. No hay ni panchupo a teléfono. No hay ni panchupo a teléfono, no hay nada para comunicarse con la familia. ¿Cómo hacemos? Y los niños pasando frío, hace mucho frío. La desesperación por escapar de Venezuela es tanta que algunos buscan las vías menos seguras. Tal es el caso de unos venezolanos que decidieron huir de la crisis en un bote que no estaba en condiciones óptimas hacia Trinidad y Tobago y lleva por el momento nueve días desaparecido. Se fue de manera ilegal hacia la isla de Trinidad. El saldo de esto, que no sabemos si el bote se usabró, si lo secuestraron. Cierta a cierta que tenían ocho días desaparecidos y no sabemos nada de eso. Los familiares de los venezolanos que se encontraban en ese bote aseguran que el gobierno venezolano no ha hecho lo suficiente para conocer el paradero de las víctimas. No tenemos cierta a cierta de lo que pasó. No hemos recuperado ningún cadáver ni nada. Estamos desesperados acá pidiendo justicia. Hasta ahora no se sabe nada de las personas que escaparon en ese bote. Lo que sí es evidente es que los venezolanos huyen de cualquier manera de la peor crisis vivida en el país. Carolina Morales, Radio Televisión Martí. A la crisis humanitaria que viven los venezolanos se les suma otra tragedia. Ganar en bolívares y tener que pagar casi todo en dólares. En una economía hiperinflacionaria. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos informa. Henry Rodríguez es uno de los millones de venezolanos que sobrevive con un trabajo como comerciante informal. Es vendedor ambulante de chicha en Sabana Grande, en Caracas. Y a diario recibe en dólares el pago por un vaso de chicha. Le doy el precio de las chichas en bolívares y de allí le doy el cambio. O sea, si es un dólar, porque si te agarras la chicha de 5 mil, yo le digo, te puedo dejar una chicha en 5 mil. Al cambio, un dólar, no te puedo dar vuelto, pues, o sea, no te doy vuelto. Te lo acepto a ese precio. ¿Y desde cuándo está viendo eso usted? Mira, yo tengo como aproximadamente como 3, 4 meses que estoy viendo eso acá. Pero también le cobran en dólares la poca comida que compra en una economía que tiene dos años en hiperinflación. Me gustaría que dolarizaran el país, porque el bolívar ahorita, o sea, el bolívar no vale nada. O sea, el bolívar es como quien dice la moneda, pues, el papel moneda, eso no vale nada. La salud de la señora Rosa de Castillo, pensionada, depende de poder reunir los dólares necesarios para poder someterse a una operación. Que me cuesta 600 dólares. Y entonces, wow, en bolívares son 3 millones 700, 800, algo así. Entonces, y casi todo te lo calculan al dólar. O sea, iba a comprar un kilo de cacao y de una vez me dijeron cuesta 2 dólares. Entonces, ya todo está dolarizado, pero realmente no, el dinero no nos alcanza para nada. Carlos Martínez es peluquero, gana sueldo mínimo y tuvo que ahorrar para poder comprar su instrumento de trabajo que no pagó en Bolívares Soberanos, la moneda oficial de circulación en Venezuela, sino en dólares. Una máquina afectada, 60 dólares. Me costó eso y tuve que hacerlo, comprar los dólares y comprar la máquina. ¿Y cuánto tiempo tuvo que ahorrar eso para comprar esos 60 dólares y poder comprar la máquina? Bueno, si me pongo a pensarle, a decirle, son como cuatro meses. Estos son solo tres testimonios de los millones de venezolanos que ven como los paradójicamente llamados antes Bolívares Fuertes y ahora Bolívares Soberanos, se vuelven a diario en sal y agua. Según la consultora Ecoanalítica, el 40% de las transacciones en Venezuela se hacen con dólares. Para Asdrúbal Oliveros, uno de sus directivos, lo que ocurre en Venezuela es una dolarización transaccional, informal y caótica, que además genera una exclusión social que la hace parecer aún más a Cuba. Quien tiene dólares probablemente se puede conseguir privilegiado, puede conseguir producto, puede comprar cosas. Quien no los tiene vive en una situación de precariedad y dependencia del Estado. Eso hoy en Venezuela es muy similar. Es decir, quien tiene Bolívares se está empobreciendo, no tiene capacidad de ahorro, ha tenido que hacer ajustes muy profundos en su consumo, no se está alimentando bien. Quien tiene dólares puede de alguna manera conseguir las cosas. Hoy en Venezuela el problema no es conseguir producto. Hay de todos, incluso exquisiteces, pero para quien tenga dinero y sobre todo divisa. Entonces, en el sentido de la exclusión social, efectivamente, sí está generando un sistema muy parecido al de Cuba, pero yo te diría que incluso peor porque en el caso de Cuba el colapso de los servicios no es tan profundo como el que estamos teniendo en Venezuela. Según se dice, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, un venezolano gasta en promedio el equivalente a 123 dólares con 15 centavos entre productos y servicios básicos. Y de acuerdo con cálculos sindicales, el 70% de la población venezolana gana un salario mínimo mensual equivalente a 5 dólares con 88 céntimos de mercado negro. A esta situación se suma la ampliación del cono monetario anunciada esta semana que incluirá tres nuevos billetes de 10 mil, 20 mil y 50 mil bolívares. En abril de 2018, Nicolás Maduro aseguró que la reconversión monetaria blindaría la moneda venezolana. Y recientemente decreté lo que es una reconversión monetaria y lancé el bolívar soberano como política de Estado que a partir del primero de junio nos va a permitir tener un bolívar más fuerte en las manos de los venezolanos. La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el bolívar. Pero la dolarización ya es un hecho en todas las esferas de la vida del venezolano sin que el régimen de Maduro frene la destrucción de la moneda venezolana. Mientras esto ocurre, en la cotidianidad del venezolano se plantea un nuevo escenario en Suecia para una posible negociación entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana en la cual Cuba tendría un papel en la búsqueda de una solución. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí. Regresamos en breve con noticias de la actualidad mundial. Muchas gracias a los que nos están escuchando por Radio Caracol y también por nuestra frecuencia de Onda Corta. Sigan con Televisión Martí. Ya volvemos. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó categóricamente la ley de amnistía que recientemente aprobó el gobierno de Nicaragua. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, la nueva legislación absuelve a todos los involucrados en abusos y violaciones de los derechos humanos en ese país. Donaldo Hernández, de la Voz de América, reporta. A solo cuatro días de ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, la nueva ley de amnistía fue rechazada por Estados Unidos. El Departamento de Estado denunció que la legislación busca absolver a los responsables de más de 300 muertos, entre ellos el estadounidense Edi Montes. Esa ley no era una ley de amnistía. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, afirmó que este rechazo significa que el gobierno norteamericano continuará aplicando más sanciones a la administración del presidente Daniel Ortega. ¿Qué es lo que viene? Más presiones hacia el gobierno de Nicaragua, eventualmente sanciones institucionales y sanciones personales. Ninguna de esas cosas son buenas noticias. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez expresó a la Voz de América que Estados Unidos no tiene intenciones de que en Nicaragua se ponga fin a la crisis sociopolítica. Eso es injerencismo. ¿Por qué ellos tienen que estarse metiendo en eso? Todos los días lo demuestran que se están metiendo en un montón de cosas que son propias de Nicaragua. No solo Estados Unidos hará responsables a los funcionarios nicaragüenses. La Unión Europea también advierte que podría aplicar sanciones a funcionarios andinistas. Kenny Bell, embajador de la Unión Europea en Nicaragua, aseguró que seguirán de cerca el cumplimiento de los acuerdos en el diálogo entre el gobierno y la oposición, entre ellos el respeto de todas las libertades públicas. Lo vamos a ver porque una gran preocupación naturalmente era la liberación de los presos. Y vamos a ver, eso depende de una unanimidad en la parte europea de los Estados miembros de la Unión Europea. Mientras tanto, el mandatario nicaragüense mantiene firme su posición de no adelantar los comicios presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Paros parciales en los transportes, bloqueos de carreteras y protestas marcaron el viernes el inicio de una jornada de huelga contra las reformas de las jubilaciones en Brasil. A pocas horas de que el balón de la Copa América 2019 comience a rodar en Sao Paulo. La agencia AFP informa. Sao Paulo se prepara para dar el viernes el puntapié inicial de la Copa América. Pero como 300 ciudades en todos los estados de Brasil, está afectada por paros parciales. El país vive una jornada de huelgas contra la reforma de las jubilaciones impulsada por el presidente Jair Bolsonaro. La medida afecta a los sectores de transporte, banca, correos y petróleos. Y se suman las movilizaciones de docentes y estudiantes contra los bloqueos presupuestarios a las universidades. O se para todo o no se para nada. Parar solo la mitad es una payasada. Quienes salimos perjudicados somos nosotros, los trabajadores. Está bien. Es una reivindicación para mejorar la vida del pueblo. Porque los que están allá arriba solo nos roban. Y el pueblo come las migajas. 45 millones de trabajadores se adhirieron a la huelga según un primer balance de las centrales sindicales. También hubo protestas y bloqueos de carreteras. Así se vivía la jornada en Río de Janeiro. La reforma de las jubilaciones es una promesa con la que el ultraderechista Bolsonaro ganó el apoyo de los mercados durante su campaña electoral. El llamado a la huelga general se mantuvo a pesar de que el proyecto que llegó al Congreso el jueves tuvo recortadas algunas de sus aristas más polémicas, como las que afectaban a las pensiones recibidas por ancianos indigentes o por trabajadores rurales. El controvertido Boris Johnson quedó como favorito para suceder a Theresa May al frente del partido conservador británico. El gobierno y la negociación del Brexit en una primera votación que eliminó a tres de los diez candidatos, informa la agencia francesa de prensa. Continúa la carrera por suceder a Theresa May al frente del partido conservador británico, el gobierno y la negociación del Brexit. Los 313 diputados de la formación conservadora votaron el jueves en la primera de una serie de rondas que eliminó a tres de los primeros diez contendientes. Por tanto, los siguientes siete candidatos son elegibles para participar en la siguiente votación el martes 18 de junio. Michael Goff, Matt Hancock, Jeremy Hunt, Zahid Javid, Boris Johnson, Dominic Raab y Rory Stewart. El proceso dejó clara la supremacía del controvertido Boris Johnson, que quedó a la cabeza con 114 apoyos, muy por delante del segundo competidor, Jeremy Hunt, con 43. Johnson, una de las principales figuras de la campaña a favor del Brexit, reafirmó su determinación a sacar del país del bloque el 31 de octubre sin pedir más prórrogas. Pero aclaró que lo haría bruscamente sin un acuerdo, solo como último recurso. La votación se repetirá varias veces la semana próxima hasta que queden solo dos nombres que serán sometidos a votación de los 160.000 miembros del partido a finales de julio. La primera ministra dimitió el viernes admitiendo su incapacidad para cumplir con el Brexit ante el rechazo del Parlamento al acuerdo de salida que negoció durante dos años con Bruselas. May seguirá al frente del Ejecutivo solo hasta que su partido designe al sucesor. Una marea de mujeres vestidas de violeta invadió el viernes las calles de Suiza para exigir igualdad salarial, denunciar la violencia de género y defender el reconocimiento de las tareas domésticas. La agencia francesa de prensa informa. Huelga general de mujeres en Suiza. Vestidas de violeta y con consignas feministas, miles de mujeres se lanzaron el viernes a las calles de distintas ciudades del país para exigir igualdad salarial, denunciar la violencia de género y defender el reconocimiento de las tareas domésticas. Espero que este sea el inicio de algo importante, es mostrar que las mujeres están hartas y que quieren movilizarse. Y creo que será la oportunidad de no ceder en la igualdad salarial ni en la discriminación contra las mujeres o la violencia. Para mí es el inicio de un movimiento, una movilización. La movilización tiene lugar 30 años después de una huelga histórica en el país, en la que medio millón de mujeres abandonaron sus puestos de trabajo para salir a denunciar las desigualdades entre géneros. La última huelga fue en 1981. Es el momento de volver a mostrar que las mujeres están aquí y que hay que insistir constantemente y preservar la igualdad de salarios y de derechos. En promedio, en Suiza las mujeres todavía ganan un 20% menos que los hombres. Y según la Oficina Nacional de Estadísticas, la brecha salarial entre hombres y mujeres con la misma cualificación es de casi 8%. La prestigiosa Academia Latina de Grabación galardona un popular artista colombiano con su más importante premio. Y les diremos la fecha en que la intérprete de Javena protagonizaba a Cenicienta. Roxana Romero nos cuenta de qué se trata. Juanes puede sumar otro honor a su corta y exitosa carrera. Esta vez se trata de Persona del Año de la Academia de Grabación Latina. El cantante, compositor y filántropo colombiano será homenajeado con un concierto el día 13 de noviembre en Las Vegas. Juanes se une a los cubanoamericanos Emilio Estefan, quien recibió el reconocimiento en el año 2000, y su esposa Gloria en 2008. También figuran en la lista Shakira, Alejandro Sanz, Vicente Fernández, Julio Iglesias y Mark Anthony, entre otros. Dicha distinción reconoce a los músicos de herencia iberoamericana por sus logros artísticos en la música latina, así como por sus esfuerzos humanitarios. Y ahora giramos nuestra atención a otra estrella musical. Por fin se da a conocer que la película Cenicienta se estrenará en febrero de 2021 y Camila Cabello protagonizará el papel de una joven muy ambiciosa, cuyos sueños son más grandes que lo que el mundo le permitiría. Y como si fuera poco, la joven intérprete de Jadana también producirá la música del filme, ganando terreno no solo sobre la tarima, sino también a través de la gran pantalla, con una cada vez más creciente fanaticada. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martín. Amigos, hacemos nuestra última pausa y volvemos con Willy Chirino, María Salas y el más importante, Víctor Fabián González. Sigan con Televisión Martín. Ya volvemos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora. Desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Telefono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. ¿Qué tal amigos amantes del deporte? En nuestro segmento de hoy, un delantero japonés de tan solo 18 años se incorporó a las filas del Real Madrid. También la selección nacional de Cristiano Ronaldo sube dos peldaños en el ranking FIFA. Entérese quién escaló y quién bajó dentro de los primeros 10. Y comenzó el torneo de fútbol más antiguo del mundo a nivel de selecciones. La Copa América en Brasil. Les contaré quién ganó el partido inicial entre Brasil y Bolivia. Los Toronto Raptors le entregaron a Canadá su primer título de la NBA con una victoria de 114 a 110 sobre el dos veces campeón defensor Golden State Warriors el jueves que desató una celebración en todo el país. El único equipo de la NBA de Canadá dio los toques finales a una notable serie de 4-2 que le negó a los Warriors un cuarto campeonato en cinco años. Las multitudes salieron a las calles en el centro de Toronto, la casa de los Raptors, hasta pasada la medianoche para celebrar la histórica victoria. Los fanáticos lanzaron fuegos artificiales mientras llovía el confeti creando una atmósfera tipo carnaval en las calles de la ciudad más grande de Canadá. La histórica Torre CN se bañó en una luz dorada mientras personas victoriando pasaban por allí. Los jubilosos fanáticos de los Raptors celebraron una noche de celebración en las calles de Toronto que no se vieron en la ciudad desde que los Blue Jays de Toronto de la Major League Baseball ganaron por última vez un título de la Serie Mundial en 1993. Por otra parte, los sospechosos en el caso del tiroteo del ex pelotero David Ortiz fueron llevados a los tribunales por la policía el jueves, pero ninguno recibió una audiencia formal según los medios locales. La policía escoltó a los sospechosos de una estación de policía a la corte en medio de multitudes enojadas y multitudes de medios de comunicación. El canal de noticias de la República Dominicana, CDN, mostró imágenes del sospechoso Rolfi Ferreira Cruz de pie junto a una ventana de la prisión donde se encuentra con otros sospechosos respondiendo a las preguntas de los reporteros. Según CDN, se puede ver a Ferreira gritando que estaba confundido y que solo le dijeron el color de la ropa. Los medios locales también informaron que tres sospechosos más fueron arrestados el jueves. En automovilismo, Ferrari no apelará formalmente la sanción que le negó a Sebastián Vettel la victoria en el Gran Premio de Canadá, dijeron fuentes, pero la escudería italiana aún podría buscar una revisión de la decisión presentando nuevas evidencias. La fecha límite para que el equipo de Fórmula 1 presente una protesta formal fue el jueves por la noche, 96 horas después del final de la carrera disputada en el Real. En fútbol, el delantero japonés de 18 años Takefusa Kubo se incorporó este viernes a las filas del Real Madrid Club que lo ha calificado como uno de los jugadores jóvenes más prometedores del fútbol mundial. No se dieron a conocer detalles del acuerdo, pero el diario deportivo español Marca señalaba en su página web que el jugador nipón cobrará 1,2 millones de euros por cinco años. Actualmente se encuentra en Brasil con el resto del equipo japonés preparándose para la Copa América. El primer partido de los samuráis azules en contra de Chile es el próximo lunes. La llegada de Cuba a Madrid no supone su primer contacto con el fútbol español ya que se incorporó a la Macía, la famosa cantera del Barcelona, cuando tenía solo nueve años. En tanto, la selección de Portugal escaló dos peldaños en la clasificación de la FIFA hasta el quinto lugar tras su conquista de la Liga de Naciones venciendo a Holanda en la final. Los cuatro primeros lugares siguen ocupados por Bélgica, Francia, Brasil e Inglaterra. Los belgas, que estaban tres puntos por encima de los franceses, se alejaron a 28 unidades tras dos victorias en las eliminatorias de la Eurocopa. Sexto aparece Croacia, que bajó un lugar, seguido por España, subió dos. Uruguay bajó dos. Suiza y Dinamarca, que redondean los diez primeros. Y por último, en el partido inaugural de la edición número 46 de la Copa América por el Grupo A, Brasil derrotó a Bolivia 3-0 en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. Mañana hay doble jornada, cerrando el Grupo A, Venezuela y Perú en Porto Alegre y después abre el Grupo B, Colombia y la Argentina de Messi en Salvador de Bahía. En el otro torneo del continente, la Copa Oro de CONCACAF, Canadá jugará ante Martinica y Cuba versus México. Ambos encuentros por el Grupo A. Mucho fútbol, mucho fútbol. Estábamos disfrutándolo hoy por la noche. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Dos goles de Felipe Coutinho, este jugador del Barcelona, dos goles del... El del cabezazo ese estuvo bueno. Maravilloso. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Victor, happy Friday. Igualmente para ti, para todos. Sí. Vámonos. Bueno, los famosos de Hollywood le confesaron a nuestra reportera María Salas los planes que ellos tienen para el Día de los Padres, una celebración tan importante como el Día de las Madres. Veamos. Amigos, este fin de semana se celebra el Día de los Padres y quién mejor para contarnos cómo los ricos y famosos van a festejar esta importante fecha. Mari, creo que te equivocaste, Arti. ¿Qué dije? Que los ricos y famosos. El cantautor colombiano Carlos Fives comparte su nuevo video musical, Hoy Tengo Tiempo, donde figuran sus dos hijas. Bueno, trabajar con ellas fue algo muy especial como artista y como papá, porque como papá es la oportunidad que tenemos los papás de recordarles a ellas. Yo siempre lo hago, que no tienen, no están obligadas a hacer lo que hace el papá. Los padres también podrán disfrutar de la comedia Tag, con un quinteto de divertidos actores. ¿Son papás? Sí. ¿Sí? ¿Eres papá? Sí. Ellos son padrazos de la plantada. ¿Cómo vas a pasar el Día de los Padres? ¿Dónde es mi bebé? Con mi bebé, para mí, todos los días son para los padres. No se necesita una fecha especial. Una corbata. Una corbata. La estrella de From Prada to Nada, Alexa Peña Vega, prefiere irse a pescar. Las chicas pescan. Yes, we fish. Comencé a pescar a los dos años de edad con mi papá y mi abuelito. Ese día la pasaré con mi familia y mi hijo, Ocean, en un lago. El chef, Casey Webb, nos ofrece sus originales recetas en la barbacoa. Mi favorita es una hamburguesa con un glaseado dulce. Reemplazo el pan tradicional con una dona, algo diferente que le gustará a papá. Y el experto en fragancias, Cristian Ramírez, tiene el regalo perfecto. Bueno, cuando estamos tan lejos de ellos, les mandamos un saludo grande de todo corazón. Nosotros, aunque somos hombres, siempre éramos de un beso. Y con todo el amor nos dábamos un abrazo sin ninguna vergüenza. La protagonista de la serie televisiva Vida, Michelle Prada, se la pasará en la cocina. Es algo que lo hacemos con mucho cariño. Y creo que algo así, el tiempo que pasas con tu papá es importante. ¿Y qué se le puede obsequiar al que lo tiene todo? ¿Qué les parece un lujoso automóvil? Ojalá mi esposa se pase por aquí, por este auto show, ahora que se acerca el Día del Padre. La agrupación colombiana Messia Perrine nos dedica su mejor tema musical. Y Willy Chirino, el gigante de Pinar del Río, se presentará mañana sábado en el teatro The Fillmore en Miami Beach para dar un concierto dedicado a los padres. Recientemente, Dianelis Guerra entrevistó al nativo de Consolación del Sur y le habló de su nuevo sencillo. Veamos. Willy Chirino, en nuestra entrevista cara a cara, nos adelantó que su próximo disco ya está finalizado. Pero está esperando, según él, el momento ideal para lanzarlo. Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico, que esta canción la dedico para mi viejo. El nuevo disco incluye el primer sencillo titulado, Para mi viejo. No hay buenos consejos, no hay cariño más genuino que el de mi viejo. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Lo dedica a su papá, tema con el que se pueden identificar todos los padres y abuelos. Mi padre fue una figura muy importante en mi vida. Y no solamente los padres, fíjate. Hay personas que han escuchado esa canción que yo escribí y me dicen que, además de su padre, le recuerda a su abuelo. Hay abuelos que han sido muy importantes en la vida de sus nietos. Y esta canción se llama Para mi viejo, no necesariamente es para el padre. Pero mi padre fue una persona muy importante en mi vida, que marcó mucho quién yo soy y quién se merece que yo le escriba una canción. Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico, que esta canción la dedico para mi viejo. Quirino no dio muchos detalles de su nuevo trabajo discográfico, pero sí dijo que no estará la colaboración de un reguetonero. ¿Cómo te puedo explicar sin ofender a nadie? Spotify, lo conoce o cualquiera. Yo tengo, es más que acabo de hacer uno nuevo, un playlist de mis canciones favoritas de todos los tiempos en Spotify. Y yo entro en mi carro y pongo mi playlist. Y empiezo a oír esas canciones de música brasileña, de los grandes artistas de los 70, de los 60, de Sinatra, de los años 50, de los grandes del mundo. De esas canciones maravillosas, de esos artistas increíbles. Y de pronto, hago así, pongo la radio y escucho lo que está pasando hoy en el mundo de la música. Y es extraordinario, es extraordinario el bajón a nivel artístico. No te lo puedo decir de otra manera. O sea, que me entiendas, que me entiendas, que no me entiendas, I'm sorry. Pero, o sea, si tú miras a la música como una manera de hacer arte, o sea, a nivel armónico, melódico, de contar una historia, y tú oyes las vainas que se hacen hoy, tú dices, pero ¿dónde hemos caído? Dios mío, por Dios, ayúdame. Entonces, ¿qué te puedo decir? Y agregó que aunque Cuba continúa exportando talento musical, sus convicciones le impiden trabajar con esos exponentes que, según él, nadan en las dos aguas. Me molesta tanto también cuando veo cubanos que dicen, no, yo no soy político. No, a mí no me hables de político. ¿Cómo que no te hables de político? Ah, no, no, bueno, a ti te tocó ser cubano. O sea, tu país y tu gente han vivido una dictadura por 60 años, una represión. Tú no puedes decir que tú no eres político. Chirino dijo a Radio Televisión Martín que ha conocido a muchos artistas nuevos de la isla, y lo primero que les pregunta es si tiene algún vínculo con el régimen de La Habana. Tú tienes que decirme, mira, yo soy de este lado, yo soy del otro. Yo soy comunista, yo creo que aquello, bueno, bueno, que perfecto. O yo soy, bueno, entonces vete a vivir, o también, vive donde tú quieras, pero espérezate. Pero no me digas que tú no eres político, eso me molesta muchísimo. Nosotros tenemos que tener una convicción política y de no manifestarla, porque Cuba ha sufrido muchísimo producto de los 60 años de la dictadura castellita. El cantante de Medias Negras llegó a los Estados Unidos a los 14 años, como parte del éxodo de la Operación Pedro Pan. Es algo que me hace sentir muy orgulloso porque yo creo que, yo creo, no, yo lo sé porque yo lo viví, que el desarrollo de esta ciudad se debe directamente a la contribución de los cubanos que llegamos en ese momento. Entonces eso me hace sentir, pues, orgulloso de eso, ¿no? De haber sido parte de ese grupo de cubanos que llegamos aquí con esa iniciativa, con esas ganas de hacer algo, de convertirnos en algo importante, de lograr el sueño americano, y que tanto de nosotros, gracias a Dios, lo hemos logrado. En 1974, Chirino debutó con su primer disco como solista titulado One Man Alone, que para muchos fue el inicio del llamado sonido Miami. Ahora, con más de 25 discos en sus espaldas, un premio Grammy al Mejor Disco de Salsa Merengue en el 2006, y un Grammy latino a la excelencia musical en el 2014, Chirino es conocido como uno de los artistas más exitosos cuyo nombre evoca mensajes de libertad para su tierra natal y para sus admiradores. Lo que no podemos perder los cubanos, y sobre todo yo que todavía estoy cantando, ya viene llegando, es la fe y la esperanza. Y que ese día viene llegando, viene llegando, no sé cuándo, no sé en qué momento, pero viene por ahí. Chirino habló de su concierto para celebrar el Día de los Padres, junto a la participación de varios integrantes de su familia en el escenario del Fillmore. Sí, el concierto es el sábado 15, que es el día antes del Día de los Padres. Este es el tercer año consecutivo que hacemos esa fecha. Este concierto va a ser diferente a Aymenu Viola, una gran artista cubana que tiene un swing tremendo, va a estar compartiendo el escenario conmigo y va a abrir el show. Y después voy a cantar yo mis canciones, va a haber un segmento que estamos trabajando muchísimo, muy emotivo, muy lindo, con mis hijas. Un segmento acústico con canciones. No quiero hablar mucho de eso porque quiero que la gente se sorprenda. Para mi viejo, el que me alumbra el camino y me da buenos consejos. Chirino no descarta una colaboración con artistas que viven en la isla, siempre que ésta incluya una palabra que considera elemental en una canción concebida entre cubanos de ambas orillas, libertad. Dianelis Guerra, Radio Televisión Martí. Amigos, se nos acaba el tiempo, pero recuerden que siempre estamos en RadioTelevisiónMartí.com. Los espero aquí, este próximo lunes, en el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. A todos tengan un buen fin de semana. Y para los padres, feliz Día de los Padres. Para los de Cuba, para los que están alrededor del mundo, para todos los que son padres. Feliz día. Disfrútenlo. Nos reencontramos de nuevo aquí. Se pide a ustedes, Tomás Regalado.